Vamos a presentarles una fruta que se llama chocomico. Estas frutas nacen en el campo o montañas o cerros. Son muy ricas y tienen, cuando están verdes, están color verde, ya después se van madurando y pasan a color amarillo. Ellos son así color rojo entonces así sucesivamente van y se pueden comer, los pájaros a veces se las comen, las aves y así pues también las personas. Y pues por aquí está, no se puede ver muy cerca pero está ahí. Este es el fruto chocomico que le decimos en nuestra comunidad. Es un frutito que es color amarillo, salmónito. Va perdiendo el color, ¿verdad? Mientras vas madurando. Se produce de forma silvestre aquí. Nace de forma natural. Los pájaros, ¿verdad? Se comen bastante este fruto. Y también las personas que andan en la parte del senderismo, aquí pueden comer este fruto. Es sabroso. Unos chocolitos cortados. Miren por acá, ¿verdad? Así están. Primero pasan por color verde, como les dijimos, y después color naranja. Pero ellos tienen que ser color rojo ya para comerlo y para disfrutarlo, para comer. Pero estos son así, pero ahorita no se han puesto color naranja. Verdad este, color rojo. No, no, no.